¡Ey! ¿Qué? ¡Así, chablaria! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio del S de Spectres Y vamos a continuar, estamos en el mes de febrero Y entramos en una parte muy importante de la temporada El tramo en el que empieza ya la Champions Tenemos también todavía que jugar esa vuelta de semifinales de la Copa del Rey Y es el momento decisivo, donde se decide sobre todo la competición europea Y una parte importante de la Liga Tenemos 22 jornadas ya disputadas y tenemos 57 puntos Oye, estamos muy bien, estamos con 11 de ventaja Con el Madrid, que es el segundo Bueno, con 11 con el Madrid y ya no vamos a hablar de la ventaja que tengo en el Sevilla Realmente, el único equipo que puede pelearnos la Liga de aquí al final es el Madrid Y está lejos, ¿vale? Tenemos una gran ventaja Ventaja que se puede perder en 3 partidos, en 3 derrotas fuera ¿Vale? Es así Pero de momento la ventaja es buena Y hay que intentar aprovecharla Los dos últimos resultados, victoria frente al Barça, victoria frente al Atlético de Madrid Hombre, pues no puede haber nada mejor, ¿no? Estamos prácticamente con un pie en la final de la Copa del Rey Y el Barça está completamente descartado de la lucha por la Liga Así que estamos en una buena situación ¿Qué tenemos para el día de hoy? Tenemos semifinales de Copa, Atlético de Madrid Tenemos octavos de final de la Champions Primera vez que llegamos a octavos Y venimos en racha en la Champions, ¿vale? Llevamos 5 victorias consecutivas Ganamos 5 partidos de 6 en la fase de grupos Perdimos el primero contra el Celtic, fuera Y a partir de ahí ganamos los 5 Entrando ahí una victoria, una doble victoria contra la Juventus Una doble victoria contra el Spartak Y otra contra el Celtic Así que venimos en racha en la Champions Como digo, 5 victorias consecutivas En la fase de grupos Y vamos a ver qué tal En los octavos, ¿vale? Que es donde empieza ya lo serio Antes de eso, partido contra el Villarreal, ¿vale? Va a ser el primero del día de hoy Y va a ser con los sublentes Después viene la Champions Y la Champions es prioridad absoluta ¿Que podemos perder 3 puntos de ventaja aquí? Pues sí Pues sí Pero la Champions es prioridad absoluta ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tiene el Villarreal a Wameyang? Ese Lucas es probable que sea Lucas Moura Tiene a Rabiot Tiene a Vendalep Tiene a Fernand Mendy seguramente O Benjamín Kimpembe también El lateral es probablemente Joe Gómez Oye, tremendo equipo que tiene el Villarreal Normal que me haya empatado Lo que no sé es por qué no está más arriba Lo que no sé es por qué el Villarreal No está más arriba con ese equipo Joder, qué equipazo, ¿no? Me lleva un equipazo Un equipazo interesante el Villarreal, la verdad Me extraña, como digo, que no esté más arriba Que no esté luchando por la liga Porque viendo la temporada de Madrid-Barça podría estar perfectamente segundo Bueno, sube valoración ahí Miguel No sé si lo hemos vendido Igual lo hemos vendido ya, ni idea Ni idea, no es relevante Partido contra el Inter de Milán Vamos a ver Vamos a ver, Inter de Milán Vale, Galeano vendido Acuerdo para la venta de Benítez Vale, pues adiós Adiós, ¿qué quieres que te diga? Inter de Milán, vale Aquí viene ya lo serio Aquí viene ya lo serio Vale, los octavos de finales son estos que veis aquí Ya se ha jugado la ida de 4 de las 8 eliminatorias Tenemos que el Manchester City-Bayern de Múnich Ha acabado empate a 1 en el Etihad Cosa que de momento da una mínima ventaja al Bayern de Múnich Tenemos al Liverpool que ha ganado en Anfield Ha ganado en Anfield no Ha ganado en el Juventus Stadium Ha ganado 0-1 Y el Liverpool sí que lleva una gran ventaja Tenemos al Barça que ha ganado 2-3 en Stamford Bridge Está prácticamente clasificado Y por último al Manchester United que ha empatado 1-1 en el Signal Iduna Park Pues diría que todos los equipos que iban como visitantes parten con ventaja Diría no, es una realidad Todos los equipos que iban como visitantes Que en teoría pues Iban a conseguir un peor resultado Pues han conseguido un mejor resultado todos Todos tienen mejor resultado que sus rivales Así que lo más probable es que pasen Bayern, Liverpool, Barça y Manchester United Y que no haya ninguna sorpresa en los partidos de vuelta Y aquí pues nada, entiendo que pasaremos nosotros Entiendo que pasará el Olympique de Lyon eliminando al Red Bull Salzburgo Que no sé qué hace ahí Ha pasado como primero al Red Bull Salzburgo No sé en qué grupo ¿En qué grupo ha pasado el Red Bull Salzburgo primero? En el grupo del City, Roma y PSG Madre mía Creo que ya lo vimos eso Bueno, Napoli-Real Madrid pasará al Madrid Y en el Resemble Sport, el Leipzig contra el Atlético de Madrid Pasará al Atlético de Madrid probablemente Bueno, vamos al partido Vamos al partido Vamos con nuestro 11 titular Primera eliminatoria de Champions de la historia de este equipo Vamos a ver si conseguimos un buen resultado De cara a pasar esta eliminatoria Ya hemos visto que antes todos los visitantes han sacado buenos resultados Espero Espero que nosotros también O igual en esta vuelta son todos los locales los que consiguen buenos resultados Olympique de Lyon 3-0 al Salzburgo Si es que no entiendo qué hace el Salzburgo ahí No lo entiendo Sale Pablo, me cambian a mí Sale Pepino ahora por Alex Atame Marca Frank Gol importante Perisic empata Y 1-1 que nos vamos a quedar El resultado podría haber sido mejor con el 0-1 Pero el 1-1 nos da una mínima ventaja Que seguramente aprovechemos para pasar la eliminatoria Bien Bien Y por cierto, Lyon creo que ha quedado 4-0 4-0, tío En los octavos de Champions Algo falla ahí, tío Cuando hay una goleada de este nivel Es que algo falla Y ya lo vimos con el Barça, ¿no? 4-0 de Liverpool Algo fallaba Algo falla, tío No puede ser una goleada tan tremenda Bueno, ya lo del Barça fue en semifinales, ¿no? Estamos hablando aquí de octavos Es que si llegan en octavos Debería haber estos resultados tan brutales, ¿no? Bueno, a ver Al Madrid le metió 4-4 también el Ajax, ¿eh? Que después se enfadan los del Barça, tío Al Madrid le metió 4-4 el Ajax Es una realidad también En fin, vamos a... Bueno Era evidente que el Salzburgo iba a caer Caerá seguro Y espero que nos toque el Lyon, la verdad Porque el Lyon no es un rival No es un grandísimo rival Aquí tenemos ahora un partido contra el Deportivo Alavés En casa Un partido contra el Alavés en casa Juega a los suplentes Y... Gana a los suplentes Espero que la frase termine así Hablábamos antes de Gran equipo del Villarreal Ojo al Alavés Ojo al Alavés Que no se queda atrás Ake Y de Jong Tiene a Key Que es un jugador así joven Con potencial Y tiene a de Jong Tiene a Frenkie de Jong ¿Qué pasa aquí tío? ¿Qué pasa aquí con los equipos de la liga? Que están muy bien reforzados No lo sé Bueno Pepino ha marcado Carlos González ha hecho un doble T3 a 0 Ganamos al Alavés Sumamos 3 puntos Y como mínimo Seguiremos manteniendo 11 de ventaja Porque antes se ha empatado con la Villarreal Pero el Madrid también ha empatado Y seguimos teniendo la misma ventaja Ahora si el Madrid no ha ganado Pues aumentaremos esa ventaja a 11 puntos Y... Será prácticamente ya Inalcanzable Vamos al siguiente partido Son las semifinales De la Copa del Rey Es el Atlético de Madrid El rival Tenemos un 2 a 0 De la ida Ah Que no es un 2 a 0 Que fue un 0 a 2 Vale No En serio Pensaba Que habíamos ganado 2 a 0 en casa No, no, no Ganamos 0 a 2 en el Metropolitano Vale Pues estamos clasificados Estamos clasificados Solo nos queda conocer el nuestro rival Que puede ser El Villarreal Que tiene una gran ventaja Del partido de ida 2 a 0 Y no me extraña No me extrañaría Que el Villarreal llegase a la final de Copa Tiene muy buen equipo Lo que he visto antes Tiene muy buen equipo O la otra posibilidad Es el Real Madrid Que perdió 2 a 0 Pero que juega en casa En Madrid en casa Puede remontar En Madrid en casa Te puede remontar un 2 a 0 Vale, de momento se lesiona Entiendo que el Lucas El Toro que marca de penalti Ahora mismo el Atlético Tendría que hacer 3 goles Lo mismo que antes realmente No, no cambia nada A ver, antes con 2 Mandaba el partido a la prófrica Pero vamos que no Que no Que el Toro hace el segundo Que el Toro Nos deja con un 4 a 0 de global Que el Toro Nos manda a la final De la Copa del Rey 4 a 0 de global Atlético de Madrid Somos finalistas De la Copa del Rey Por segunda Temporada consecutiva Oye, podemos ganar Nuestra segunda Copa En 3 temporadas Y teniendo en cuenta Que en la primera temporada Estábamos en segunda división Oye, pues tiene menito Que en 2 temporadas Estando en primera Hayamos ganado O podamos ganar 2 copas Vale, el Madrid sigue a 11 El Madrid sigue a 11 Vamos a ver si Si hay rival en la final Hay rival en la final Y es el Villarreal El Madrid ha ganado Pero solo por 1 a 0 El Villarreal será el rival En la final Vaya, pues me gusta Me gusta porque Villarreal Tiene muy buen equipo Aunque su actuación En liga No está siendo la mejor ¿No? A ver, no está siendo No está siendo la mejor Porque está séptimo Pero realmente está 3 Está 3 del cuarto No está lejos No está lejos el todo Puede meterse en Champions Perfectamente Y creo que tiene equipo Para meterse en Champions Bueno Partido contra el español Vamos a ver que Que tenemos Que pasa aquí Español Tenemos una semana Hasta las palmas Después de eso Inter de Milán Y continuaremos Con Atlético de Madrid Y Celta 3 partidos seguidos Fuera de casa ¿Por qué? No lo sé No lo sé Pero así es Tema lesiones A ver Porque no he mirado mucho Tema lesiones Los titulares Olescano y Umanzor Vale, Umanzor está fuera Está jugando Alex Vázquez Que es el tercer central Vale Ángel sigue lesionado Creo que no hay Creo que está todo bien Sí, diría Diría que no hay ningún problema Con las lesiones No hay ningún jugador Que se haya recuperado Y no lo haya puesto Vale, pues partido Contra el español Voy a sacar a los titulares Están ligeramente Muy ligeramente cansados Pero hay una semana Hasta el siguiente partido Que será contra las palmas Seguramente vamos a jugar Aquí contra el Celta El Toro que falla un penalti Pero el Toro marca un gol El Toro es un jugador Que es decisivo Es el pichichi del equipo Es el pichichi del equipo Esta temporada El Toro está En un nivel Espectacular Completamente Alex Adame Ha hecho el segundo Pipino que hace el tercero Oye, Spectre Junior Está un poco Desaparecido Está un poco desaparecido Tiene que aparecer más Tiene que aparecer un poco más Están tirando Lo bueno es que Si no aparece Pues aparece En otros jugadores Aparece el Toro Aparece el Echadame Aparece Pepino Lo malo sería Que si no apareciese Nuestro mejor jugador No apareciese nadie Como es el caso De otros equipos Creo que es asombrador No tendría que haber hecho eso Supongo que la mayoría Habréis pillado referencia Y los que no Pues no sé No sé A los que no hayáis pillado La referencia Estáis un poco lentos Bueno, vamos a ver Tenemos partido Contra Las Palmas El Madrid Que está ahora mismo Bueno, no sé Yo ya he perdido la cuenta El Madrid está ahora mismo A 9 Está a 9 el Madrid Si hace un momento Estaba a 11 Igual es que yo he mirado Antes mal Está a 9 Igual he mirado yo Antes mal Y cuando he dicho Lo del empate Del Villarreal Que seguía a 11 Igual estaba a 9 Y yo pensaba Que estaba a 11 Está a 9 Está a 9 Vamos Es una realidad Vamos, está a 9 Tío Sí que sí Bueno, no sé Da igual Está a 9 Está lejos Está lejos, ¿vale? Bueno, Las Palmas Reus Vamos con los titulares ¿Por qué? Porque este partido es el sábado Y el de Champions contra el Inter Es el miércoles Tiempo suficiente El Toro Deja de fallar penaltis Están marcando goles Estás siendo decisivo Pero lleva dos penaltis seguidos Fallados Y marca Las Palmas Dos penaltis seguidos fallados Y marca Las Palmas Antes no da igual Ahora no da igual Ahora no da igual Porque estábamos en empate Pablo que hace el empate Y Ramos ¿Quién eres Ramos? ¿Quién eres Ramos? ¿Quién eres Ramos? Dos a uno Perdón contra la Palma Pues ya no da tan igual Estar a 9 Porque ahora Si el Madrid ha ganado Estamos a 6 Y es bastante probable Que el Madrid haya ganado Porque cuando nosotros pinchamos Normalmente Los perseguidores ganan Siempre Vale, Madrid No, pues mira Pues ha pinchado Ha empatado Me gustaría ver La situación En la clasificación De Las Palmas Vale, todos podemos comprobar Que Las Palmas Estaba penúltima clasificada Penúltima Y también podéis comprobar Que en 25 jornadas Solo habíamos perdido Un partido Y la segunda derrota Viene contra Las Palmas Penúltima Factor casa Está en el juego It's in the game Y esports It's in the game It's in the game ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué it's in the game? El handicap El factor casa Esas son las cosas Que están En el juego También los bugs Los múltiples Bugs de Modo carrera Todo eso Está en el juego Todo eso En fin Tenemos partido contra el Inter Vamos a ver Que va a seguir No lo sé Justin demuestra su calidad Bueno Demuestra calidad No sé Con asistencias Entiendo Porque goles pocos Goles pocos Justin No No eh Volvió aquí Como la superestrella Del equipo Que nos iba a ayudar A ganar la Champions Y Justin de momento No aparece Estoy intentando hacer El contragafe Ahora es cuando Justin marca No tío Esto Tío Ala, ala Venga Venga Sí Haz ahora un hat-trick Justin Vaya tela Tío Tío Este juego es increíble Tío Es que No sé Tío No tengo el micrófono Con el que estaba Play Tío ¿Por qué? ¿Por qué? No Venga Hat-trick De Justin Ahora Tío Yo estoy flipando Tío Yo estoy flipando Tío Esto es el contragafe Pero perfecto Ha sido una ejecución Perfecta del contragafe Ha sido una ejecución Perfecta Estaba diciendo Que demuestra la calidad De Justin Y Justin no estaba Marcando goles Eso es una realidad Y ahora de repente Pues hat-trick de Justin Para meternos En los cuartos de Champions Toma ya Toma ya Pues nada Estamos en los octavos En los cuartos En final de la Champions Perdón Hemos avanzado Una eliminatoria Ya es un logro Ya es un logro Pero vamos a intentar ir Más allá Por supuesto Tenemos ahí rivalantes Vamos a ver Cómo han acabado El resto de eliminatorias Aquí han pasado Lo que tenían que pasar Bayern-Liverpool Barça Y Manchester United Y en el otro lado Ha pasado al Olympique de Lyon Desculpe Puede ser 4-0 Era más evidente Ha pasado al Madrid Y ha pasado el Atlético de Madrid Solo ha pasado un segundo Que ha sido el Olympique de Lyon Han pasado 7 primeros Y solo un segundo Que era el Olympique de Lyon Contra el primero más flojo Que era El Red Bull Salzburgo No sé qué ocurrirá En la siguiente ronda Pero nos ha tocado El Liverpool He quitado eso rápido Pero no, no Vamos a ver al rival Y sobre todo El resto de enfrentamientos Nos ha tocado el Liverpool La vuelta parece que va a ser en casa Y tenemos un derbi madrileño Atlético de Madrid-Real Madrid Un Manchester United De Lyon Y un Barça Bayern de Múnich Me gusta el Manchester United De Lyon Porque creo que son Dos de los equipos más flojos Y que uno de ellos Vaya a estar en semifinales Es bueno Es bueno Porque si nos toca el Lyon En semifinales O el United incluso Creo que tendremos posibilidades Bastantes De poder llegar a A la final ¿Y ahora qué? Ahora Atlético de Madrid El equipo un poco cansado El equipo un poco... Oye, oye, oye A ver, a ver Que se os ha ido de las manos Se os ha ido de las manos Esto de los partidos fuera de casa Las Palmas Atlético Celta Y Sevilla Cuatro partidos seguidos fuera A ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué tipo de calendario es este? No lo sé, pero... Bueno no es Bueno para nosotros no es Eso es evidente Yo creo que vamos a ir Con los titulares Contra el Atlético, eh Fíjate tú Yo creo que vamos a ir Con los titulares ahora Los suplentes jugarán Contra la Celta Lo haremos en... Jugaremos Jugaremos el partido Y de nuevo los titulares Tendrán ese partido Contra Sevilla Antes del parón Creo que va a ser Lo mejor Pero esto de meternos ahora Cuatro partidos seguidos Fuera de casa Es un poco raro Bueno, Atlético de Madrid Recordemos resultados Eh... Hace nada Hace dos, tres semanas De competición 0-2 2-0 Resultado actual En un partido de liga Y después se perder el anterior Y estar perdiendo La ventaja con el Madrid De momento 2-1 Porque había empatado Justin Pero... Cinco minutos después Manjo Kinshaz el segundo Y perdemos contra el Atlético En 25 partidos Una derrota Y ahora dos derrotas seguidas De repente De repente ahora Dos derrotas seguidas En Madrid empieza a ganar Y se pone a cinco Estaba 11 al empezar Ahora está a cinco Me ha recortado Seis puntos en lo que va de episodio Pues muy bien ¿Qué quieres que te diga? Pues muy bien Pues muy bien 4-0 global con el Atlético de Madrid En Copa del Rey Llega a la liga Y me mete dos En dos partidos No es capaz de... No son capaces de marcarme Ni un solo gol Y ahora en este de liga Y después se perder el anterior de liga Qué casualidad Coge y me mete dos Muchas casualidades En esta última jornada Contra el Atlético Vamos a ver si ganamos al Celta Vamos a ver si el Madrid No gana su partido Y podemos Hacer cosas aquí Podemos hacer cosas como Como meterle algo de ventaja A ver Parón 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 internacional Y parón de varios jugadores Ángel lesionado dos semanas No vamos a llevar a Pues a ser y Roberto No Bueno no A ver Aquí realmente Iba un latral izquierdo Vamos a llevarnos un latral izquierdo Y Jordi habla Vale Y también se cae Humanzor Habrá que llevarse a un central Y ese central Pues va a ser Ramos Pues va a ser Ramos Sin más Algo más que cambiar Algún lesionado más En principio no Pues nada Pues si no hay ningún lesionado Mandamos esta plantilla Y nosotros ahora Que vamos a jugar El partido contra el Celta Vamos a ir con los suplentes Evidentemente Y vamos a intentar sumar aquí Una victoria Que bueno pues Si el Madrid no gana Pues nos permitirá Aumentar un poco la ventaja Bueno Recuperar La ventaja que teníamos Hasta hace nada Vamos allá Vamos a Balaidos Celta Reus Balaidos Celta Reus Jornada 28 si no me equivoco A ver Jornada 28 Si jornada 28 Ya estamos Celta Reus Como digo Vemos por ahí Aguaspas Que aunque estemos en la tercera temporada Así que a tope Y nosotros que vamos a por una victoria Que nos permita Recuperar la ventaja perdida Con el Madrid Bueno Después un rebote ahí Un poco lamentable Después el tiro de Zapata Pipi no lo ha cazado Y ha marcado El primer gol Se acaba la primera parte Vamos al descanso Con 0-1 De momento Sin demasiadas ocasiones La verdad Hemos tenido un par de ellas Y Poco más Es que el Celta está Un poco encerrado Podríamos decir A ver si abro con el gol Salgan un poco Y tenemos más ocasiones Pues jugada rápida Tío Robo de balón Dos pases Y Marariño Que define perfectamente Para hacer el segundo Se acabó el partido Ganamos 0-2 al Celta Partido Raro Ha sido un partido raro No nos vamos a engañar Pero bueno Hemos ganado Que era lo importante Pipi no ha hecho un gol Y después un rebote Y después Marariño Ha hecho un gol Después hay un par de robos Bueno un robo Y un par de pases rápidos Que nos han llevado Ese segundo gol Como digo Lo importante es que hemos ganado También lo ha hecho el Madrid Me parece muy bien Me parece maravilloso Pues nada Pues gana el Madrid Ganamos nosotros Seguimos a 5 de ventaja Hemos perdido 6 de ventaja En este episodio Y a cambio Pues hemos conseguido Llegar a la final de copa Y llegar a Siguiente ronda La Champions Estoy por ver este partido Justo antes el parón ¿No? Uf Podríamos llegar a verlo O podríamos dejarlo Para el siguiente episodio Porque me da bien Que este partido Fácil no va a ser En Madrid Se ha puesto a 2 puntos Vamos a dejar el episodio Vamos a ver Algo aquí Relevante Jugador recuperado ¿Quién? Bueno Pues Ángel Se recupera Pues sí Es algo relevante Es un jugador Que se recupera Ahora mismo Creo que era reserva Pero vamos Que siempre es importante Tener a los jugadores A tope Y parece que Ángel Puede volver ya De la lesión Vale Pues nada Pues por aquí Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Crex Adiós